¿Por qué no se pueden usar los neumáticos que conocemos fuera de la Tierra? Los neumáticos actuales tienen serias deficiencias. Por esto surgió el concepto de rueda no neumática. Se refiere literalmente a un neumático que puede soportar un vehículo sin la inyección de aire en su interior. Como no contiene aire en su interior, la estructura del neumático nunca puede colapsar y también se elimina el riesgo de pinchazo. No es necesario verificar y ajustar regularmente la presión de aire, lo que hace que el neumático sea más fácil de mantener y manejar. No hay pérdida de eficiencia de combustible debido a la baja presión de aire y el ruido también se reduce significativamente. El primer caso en el que se fabricó y utilizó una rueda no neumática fue el de la exploración lunar. La antigua Unión Soviética, que se quedó atrás de Estados Unidos en la carrera espacial para enviar humanos a la Luna, finalmente envió un vehículo no tripulado a la Luna. El vehículo de control remoto, Lunocod 1, aterrizó en la Luna en 1970. Estaba equipado con neumáticos no neumáticos, que consistían en una llanta de metal sostenida por radios de alambre y una banda de rodadura de malla de alambre, como una rueda de bicicleta. En un rato te explico el motivo de usar estas ruedas. Estados Unidos también llevó un vehículo a la Luna. El LRV Biplaza, que los astronautas del Apolo 15, 16 y 17 viajaron en la superficie lunar en 1971 y 1972, era un vehículo eléctrico de tracción en las cuatro ruedas, equipado con ruedas no neumáticas, con una estructura de malla de alambre en lugar de neumáticos de caucho normales. El neumático de 81 centímetros de diámetro y 23 centímetros de ancho. Fabricado con alambre de acero de 0,84 milímetros de espesor recubierto de zinc, era bastante elástico. La popularidad de los neumáticos sin aire se ha extendido más allá de la Luna y al espacio exterior. Sojourner, un rover no tripulado que aterrizó en el planeta rojo en 1997, a bordo del rover Pathfinder de la NASA, estaba equipado con seis pequeñas ruedas no neumáticas, con suspensión independiente y motores eléctricos. Los rovers gemelos de exploración, Spirit y Opportunity, que llegaron a Marte en 2004, también recorrieron la desolada superficie de Marte con seis de estos. Y es que ruedas como estas son esenciales para soportar el entorno lunar. La diferencia de temperatura entre el día y la noche en la superficie lunar es extrema, hasta 300 grados Celsius. El calor no se puede disipar incluso si se genera calor por fricción en los neumáticos, mientras el vehículo está en movimiento, ya que no hay atmósfera. Las ruedas no neumáticas de metal se eligieron porque eran duraderas y tenían un bajo riesgo de daño, ya que no había espacio para reparaciones en la Luna.